Una malformación o fístula arteriovenosa es una comunicación directa de una arteria con una vena. Daré un ejemplo muy básico. Ustedes imagínense que la llave del agua en su domicilio se comunica con el drenaje. Es más o menos lo mismo. Una comunicación de un sistema de alta presión con uno de baja presión. Eso va a originar que el drenaje normal de los tejidos que va hacia las venas no se pueda realizar adecuadamente. Entonces, los tejidos que están circundando esta fístula arteriovenosa o malformación arteriovenosa, pues no van a tener una irrigación adecuada. Sí llega la sangre, pero no se puede ir. Entonces, falta oxígeno en esa sangre porque se acumula el bióxido de carbón. Los síntomas pueden ser dolor de cabeza, crisis convulsivas, hemorragia cerebral o debilidad progresiva de algún brazo, alguna pierna o imposibilidad o dificultades para hablar o entender. El manejo endovascular de las fístulas o malformaciones arteriovenosas en el pasado era muy penoso porque consistía en abrir la cabeza, tratar de quitar lo más posible, que casi siempre era muy difícil. Y cuando estaban situadas en una localización muy funcional del cerebro, pues era prácticamente imposible. Actualmente, con el cateterismo súper selectivo, un catéter se lleva hasta la malformación y se inyecta un material acrílico, básicamente metilmetacrilato, que va llenando progresivamente todas las comunicaciones de esta pístula o de esta unión de las arterias con las venas y lo ocluye completamente de tal forma que con este simple tratamiento tenemos ya un 70% de curación. A veces, cuando llegamos a no completar el 100% de tratamiento, existen otras alternativas como la radiosirugía o la cirugía que se hace más fácil ya cuando está tratada la mayor parte de la malformación. Los riesgos básicos cuando uno hace el tratamiento endovascular de una fístula o malformación arteriovenosa, pues son embolia o hemorragia. Aproximadamente las complicaciones van del 3 al 5% y se puede decir que existe una mortalidad entre el 1 y el 2% en las diferentes series. La hemorragia cerebral es la complicación más frecuente de estas malformaciones. Claro que de por sí sola la hemorragia cerebral es un riesgo que existe ya en los pacientes que tienen malformaciones cerebrales. Cuando la malformación cerebral sangra por sí sola, tiene un riesgo de mortalidad del 27%. Y es mucho menor cuando existe una complicación de este tipo en un procedimiento endovascular porque se supone que ya se ha reducido una buena parte de la malformación. Y las ventajas son que pues pueden desaparecer o disminuir los síntomas que está presentando esta malformación. Cuando una malformación arteriovenosa es muy grande, a veces hay que dejar al paciente dormido por dos o tres días para que no existan aumentos abruptos de la presión arterial que pueden tener algún riesgo de ruptura ya que esta presión como se roba todo el flujo pues ha hecho que el parénquima cerebral está acostumbrado a una baja presión del sistema arterial. Entonces actualmente lo vamos a enfrentar a una presión normal o a recibir la presión normal. Entonces pues se recomienda que el paciente esté en reposo por lo menos 72 horas, de preferencia dormido para que no tenga algún momento abrupto de la presión. Básicamente son las indicaciones que se hacen en estos pacientes.